¿Y ahora qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. ¿Y ahora qué hacemos? Si frente a una emergencia usted se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Le informo que es demasiado tarde. La invitación es siempre a prepararse. Personas vinculadas a los condominios me consultan sobre contratar personal para ejercer las labores de seguridad interna. Bueno, yo siempre tengo mi reserva con esto. Mi recomendación es contratar una empresa de vigilancia privada, debidamente registrada, autorizada. Incluso las empresas de vigilancia privada cuentan con su propio reglamento, tienen su propio reglamento interno. Esto le garantiza al contratante la tranquilidad necesaria. Si van a contratar personal interno, este personal debe cumplir roles de seguridad debidamente establecidos a través de las normas y procedimientos que deben de tener el condominio. Debe estar entrenado o equipado para cumplir efectivamente su labor. Para ser efectivo debe contar con sus normas del condominio. El personal de seguridad, su función es preventiva y disuasiva ante el delito para cuidar los bienes y, por supuesto, las personas. Esto se realiza con los controles de entrada y salida de personas, de vehículos, de objetos, las rondas, las inspecciones de seguridad. Para esto, este hombre o esta persona debe estar debidamente entrenado. Por otra parte, debe tener la capacidad para reaccionar frente a una emergencia. Por ejemplo, intento de ircunción, incendio, personas atrapadas en asesor, fuga de gas, saber prestar primeros auxilios. Es importante destacar que en ningún momento debe pretender sustituir a las organizaciones de seguridad del Estado. Para cumplir con éxito estos roles, el personal debe estar entrenado, equipado y motivado. Entre los equipos y sistemas de seguridad puede ser una linterna. También la iluminación perimétrica, las alarmas, entre otros sistemas de seguridad física. Recomiendo a los condominios contratar personal profesional en la técnica de seguridad y protección para que le realicen un análisis de riesgo y el entrenamiento al personal interno de seguridad. Los requisitos de este personal deben ser iguales a la vigilancia privada. Es decir, venezolano, mayor de 21 años, bachiller como mínimo. Hoy en día nos encontramos personal universitario trabajando en la vigilancia privada. Actitud física y capacidad psicológica. Constancia buena conducta de residencia. Superar las pruebas que acrediten su conocimiento. Reitero, el cambio se da con el entrenamiento, con los recursos tecnológicos. En oportunidades me refieren, el vigilante no sabe, no hace su trabajo. Yo siempre recomiendo o sugiero, revisen quién lo contrató. Esto fue y ahora qué hacemos. Les habló arroba Carracedo Henry. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.